Buenas tardes pasión a toda la gente de San Juan presente y toda la Argentina La gente de Córdoba, La Rioja, Sanamarca ¡Sí! Amor, con aliados de este gran amor Hay un lugar mucho más allá del sol, donde vive y no se acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad, y una ley en la nación, bajada fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón, y el coraje de un amor sin fin Te armaré un día de valor, y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón, lucharé hasta recuperar Cada instante que pasé sin ti, en el destino de un lejano adiós Arriba las palmas, pasión, arriba las palmas Saludos a toda mi gente de San Juan Ahí va, la gente de Catamarca, La Rioja, un poquito por allá La gente de Nogué, Río Negro, allá vamos Ahí va Con la fuerza de mi corazón, y el coraje de un amor sin fin Te armaré un día de valor, y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón, lucharé hasta recuperar Cada instante que pasé sin ti, en el destino de un lejano adiós Con la fuerza de mi corazón, muchas gracias Gracias